Bueno, justamente al haber venido una ambulancia nueva para el Sanco, la provincia iba a retirar la ambulancia vieja para llevarla a otro lado. Bueno, se hicieron las gestiones para que esa ambulancia pase a ser propiedad del municipio y poder cambiar justamente la viejita ambulancia del Sub Sanco y poder tener esta nueva. Se le han hecho las reparaciones necesarias, que bueno, estaba un poquito venida abajo la ambulancia, así que bueno, en este momento la estamos presentando, esta nueva ambulancia para el Sub Sanco. Y bueno, agradecerle todas las gestiones que ha hecho la Secretaría de Salud y Promoción Comunitaria y el Director de Salud, el doctor Mayna, por la verdad que toda la burocracia que hubo que hacer para poder trasladar definitivamente esta ambulancia y poder seguir manteniéndola dentro del ejido urbano de la ciudad de Armstrong y poder seguir brindando el servicio de salud de mejor manera. Dentro de las reparaciones que se le hizo, ¿qué fue justamente lo que se tuvo en cuenta? Bueno, se tuvo en cuenta también un poco también la presentación, había partes de la ambulancia que bueno, estaban empezando a oxidarse, que estaban empezando a ponerse viejas y bueno, se hizo una reparación integral justamente tanto en la parte de motor como en la parte de carrocería como para poder brindar las funciones necesarias para una nueva ambulancia y bueno, poder tenerla durante varios años en nuestra ciudad. ¿Cuándo se le va a poder dar uso ya a esta ambulancia? Ya la estamos poniendo en funcionamiento, cosa de que no se pierda, no tenga problema de salud teniendo en cuenta que bueno, la vieja ambulancia de Susanco, bueno, había muchos momentos donde estaba en reparación y entonces perdíamos una ambulancia dentro de la coordinación de ambulancias que tenemos en nuestra ciudad que gracias a Dios de eso tenemos que reconocerlo, son muchas las ambulancias que tenemos y al funcionar coordinadamente se puede trabajar mucho mejor, vemos ciudades vecinas donde tienen una ambulancia o dos ambulancias, bueno, nosotros estamos contando con 4 o 5 en funcionamiento permanente y eso creo que tenemos que agradecerle a toda la comunidad de Armstrong porque esto es parte de la comunidad de Armstrong, poder tener el servicio de salud como el que tenemos. Gracias. 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 Gracias.